¿Se dan cuenta de los siguientes documentos que han llegado a la comisión, a nuestra comisión? Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Paula Labra, Marta Bravo, Sofía Cid, Sara Concha, Carla Morales y Flor Baise. Piden los diputados señores René Alín, Jorge Durán, Mauro González y Juan Hidra Razal que modifica la ley 19.496 sobre reducción de los derechos de los consumidores para facilitar el término de contratos de prestación de servicios de telecomunicaciones. Boletín 15.955.03. Correo electrónico del director nacional del Servicio Nacional de Consumidores, el NAC, señor Andrés Herrera, por el cual indica que por problema de agenda asistirá por Zoom. Correo de la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, señora Solange Bernstein, por el cual se excusa asistir a la sesión de hoy y solicita reagendar la invitación. Boletín número 80 de Conjunctura Económica Nacional y Escenario Internacional, emanado de la Biblioteca Económica Nacional. Carta del presidente de la Asociación Gremial de Productores de Huevos, chile huevos, señor Ignacio Correa, por la cual solicita exponer ante la comisión sobre los efectos de la gripe aviar en la industria productora de huevos. Informe que complementa el elaborado por el abogado señor Javier Couso respecto del proyecto de juego en línea Boletín 14.838 permitido por el abogado Carlos Baeza. Y finalmente carta del señor Félix Pevilche, el cual se identifica con correo electrónico de la USACH, mediante la cual realiza denuncia el Banco USAID. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra la cuenta? ¿Deputados? ¿Se ofrece la palabra? No, gracias. ¿Se ofrece la palabra en varios? Diputado. Sí, claro, de todas maneras, sí, sí. Bienvenido a la comisión. Muchas gracias, presidente. Le agradezco a toda la comisión a través suyo que me den un minutito para exponer lo siguiente. Le voy a leer un tuit de la reconocida y destacada periodista Matilde Burgos de CNN el día de hoy. Hoy me han llamado 14 veces ofreciéndome planes de celular, créditos seguros. ¿Será por el cierre de mes la insistencia? Presidente, esta es una situación que aqueja de gran forma a nuestro país el nivel de abuso que estas empresas están realizando a través de una burla legal que tiene que ver además con el tráfico de bases de datos, pero que además nos involucra como Cámara de Diputados en este triste espectáculo porque nosotros hicimos una ley que a mi juicio no solamente es insuficiente, sino que aplica una lógica que no corresponde, que es que le entregamos a los usuarios, es decir, a todos los ciudadanos de Chile, la responsabilidad de hacer un trámite para inscribirse en un registro de quienes no quieren que su teléfono privado y por lo tanto su tiempo sea utilizado por empresas para resolver sus necesidades de venta. Pero más encima tenemos el informe de Cernac que la ley que hicimos, que a mi juicio tiene un sentido bastante absurdo, está en absoluto incumplimiento. ¿Y en incumplimiento por quién? ¿Cuál es el rubro mayor? O sea, el rubro que de mayor forma la incumple. Es justamente las empresas telefónicas. Es decir, las mismas empresas que son propietarias, o sea, que nos entregan los números de teléfono, son las que incumplen esta ley y que probablemente son las que venden las bases de datos. Hemos presentado un proyecto hace ya harto tiempo que está en el boletín 15.610-03, que es bastante sencillo, que prohíbe la llamada. Que prohíbe la llamada spam. El 15.610-03 y que establece algo que es muy lógico. Cuando una empresa decide llamarme 14 veces, lo que está haciendo es disponer para su negocio de mi tiempo. Porque soy yo el que tiene que ir a contactar. Pensemos en las personas que cuidan otras personas, pensemos en la persona que cuida un adulto mayor y tiene que ir a otro lado de la casa a buscar el teléfono. Pensemos en las personas que se conectan a internet a su trabajo a través del internet que viene en el teléfono. Y que si una empresa decide llamarte 100 veces, significa que ese día simplemente no pudiste trabajar. Porque claro, o Movistar decidieron que tenían ganas de vender y que por lo tanto tú no podías trabajar. Nuestro proyecto de ley simplemente establece que nuestro teléfono es nuestro. Es nuestro. Y multas para el que lo haga. Así que presidente, le propongo que nos anotemos un poroto con la ciudadanía como comisión y pongamos esto en tabla y lo sacamos de manera transversal. Presidente, por su intermedio, le agradezco la paciencia de la comisión con mi relato. Están todos sobrehechos. Pero queremos aprovechar un dos por uno. Porque ya que está el director de CERNAC para saber si efectivamente... ¿Por qué no está funcionando la ley que nosotros aprobamos efectivamente? Si es que... Perdone que abusemos de su tiempo, don Andrés, sobre este tema, pero es importante. Yo me acuerdo que efectivamente no fue una. Pues varias leyes. Acuérdense que en tiempos de pandemia hubo una ley que prohibimos la llamada. Acuérdate. Había un tema. Era cobranza, presidente. Tiene razón, Joaquín. Perdón. Tiene razón, Joaquín. Andrés, ¿nos puede comentar sobre esto? Sí, presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. En relación con lo que usted plantea, presidente, decir que la regulación que existe actualmente en materia de llamadas y comunicaciones promocionales no deseadas está contenida en la ley de protección al consumidor en el artículo 28B. Y ese artículo lo que dispone es la posibilidad de que todos los proveedores puedan realizar comunicaciones y llamadas, comunicaciones promocionales o publicitarias y solamente establece la restricción que en caso que el consumidor solicite la suspensión de esos envíos, de inmediato la compañía deba suspender y queden prohibidos los envíos. Por esa misma razón, nosotros hace bastante tiempo atrás, hemos desarrollado y hemos querido potenciar la herramienta no molestar que está en la página web del CERNAC a través del cual cualquier consumidor que quiere suspender los envíos de comunicaciones o llamadas promocionales por parte de las empresas puede hacerlo y las empresas tienen un día hábil para poner término a esas llamadas. Y si existen nuevas llamadas a partir de esa suspensión, nosotros tomamos cartas en el asunto, nosotros hemos denunciado a muchas empresas respecto de esto y, por supuesto, en casos más graves, tomar otro tipo de acciones. Ahora bien, aprovechando que usted me plantea esto, presidente, decir que más allá, digamos, de la iniciativa legislativa que el diputado Vinter estaba planteando, nosotros desde ya, en las próximas semanas, vamos a tener noticias respecto de este tema, presidente, porque queremos dar solución definitiva al tema, sobre todo, de las llamadas comunicacionales y publicitarias que hacen las compañías de telecomunicaciones, más allá de que, como reitero, presidente, conforme a la ley, las empresas pueden hacer estas comunicaciones y solamente el consumidor, cuando solicita la suspensión de esos envíos, quedan desde ese momento impedidas de hacerlo. Es decir, no existe una prohibición en nuestra legislación que impida realizar estas comunicaciones. Perfecto. ¿Y qué tipo de medidas? ¿Nos puede adelantar algo para saber si... ¿O lo esperamos, si va a ser pronto, lo esperamos para tramitar el proyecto de acuerdo a lo que usted diga? Va a ser pronto, en el sentido de que vamos a constituir una mesa de trabajo público-privada con las empresas de telecomunicaciones para solucionar lo que plantea el diputado Vinter. Más allá, como digo, de la legislación existente, nosotros ya invitamos y sondeamos a las empresas de telecomunicaciones más importantes del país para que definitivamente pongan término a las comunicaciones hechas por mensaje de texto y telefonía móvil, llamadas por celular, no deseadas. Y las empresas nos han manifestado todavía de manera extraoficial que están dispuestas a eso. Y lo que nosotros esperamos, presidente, es en un plazo corto que las empresas solucionen este problema. Y eso se traduce en que no haya más llamadas ni mensajes de texto no deseados a los consumidores. Muchas gracias, Andrés. Diputado Vinter. Sí, presidente. Quiero aclarar una cosa para los que están escuchando. Efectivamente, la ley ha tenido problemas en su implementación porque muchas empresas no cumplen, especialmente las de telecomunicaciones. Pero el proyecto que yo estoy planteando tiene una diferencia relevante y conceptual con respecto a la legislación vigente. Porque en la legislación vigente las empresas tienen derecho, y es perfectamente legal, que compren una base de datos y que llamen a 5.000 o 5 millones de personas en un día. A menos que la persona haga el trámite de inscribirse, que además es un trámite que se hace por Internet. Pensemos en las personas, en los adultos mayores, o personas que viven en zonas rurales con baja conectividad, etc. ¿Cierto? Pero las personas tienen la responsabilidad, ellas, de inscribirse en un registro para evitar seguir recibiendo llamadas. El proyecto de ley que nosotros estamos presentando pone otra lógica. Dice, mi teléfono es mi teléfono y nadie tiene derecho a tenerlo. Y ninguna empresa puede llamarme la cantidad de veces que quiera, a menos que yo voluntariamente le diga a esa empresa yo estoy interesado en que usted me llame. Pero si yo no he manifestado voluntariamente mi interés en que me llamen, mi teléfono es mi teléfono y no tienen derecho ni siquiera a tener mi teléfono, y mucho menos para utilizarlo para otros fines. Es una diferencia conceptual bastante relevante. Está claro, está claro, está claro. Diputado Calixto. Presidente, mire, a mí me parece muy bien la iniciativa del diputado Vinter, del presidente Vinter, iba a decir. Ya no, está andando por ahí, cercano. Manténgalo en el acta. Y la verdad es que yo creo que tiene mucho sentido y abre un debate bastante más amplio, porque si usted se fija en las campañas políticas, también a mí me han llamado candidatos presidenciales. Hola, te habla tal persona, te invito a votar por. O me llegan mensajes de texto. Entonces yo creo que hay un problema respecto de efectivamente de quienes manejan, y yo sé y todos tenemos conocimiento que esas bases de datos se venden, y las compran aquellos que quieren efectivamente influir en la ciudadanía. ¿Para qué hablar de cuando uno debe, cuando uno tiene una deuda? Sí, hay que pagar, es cierto, pero la cantidad de llamados al día para aquellos que deben, no sé, el TAG o algún otro servicio, es impresionante la molestia que hay a las personas que evidentemente tienen una deuda, que tienen que ponerse al día, pero hay que buscar un mecanismo de tal manera que no sea una situación ya agotadora para las personas. Entonces yo coincido también respecto de la publicidad de las empresas de telefonía, que no les basta con toda la publicidad en las redes, con toda la publicidad en los medios de comunicación, con toda la publicidad radial que además interrumpen muchas veces a través de llamados telefónicos. Yo creo que es súper importante esta iniciativa, pero evidentemente permite abrir un debate mucho más amplio, a propósito de lo que le decía al inicio respecto a las campañas políticas. Gracias diputado Carixto. ¿Algún otro diputado? Perfecto, gracias diputado Inter, vamos a atonerlo. Sí, varios. Sí, presidente, me gustaría que pudiésemos poner en tabla para votar el proyecto del olvido financiero, porque... Olvido financiero. Porque... No, no lo damos. ¿Cómo? Pero, a ver, ¿podemos recabar la unanimidad de los presentes para colocarlos sobre tabla? Sí, podríamos votarlo ahora, sí. ¿Sí? ¿Para votarlo? ¿Tenemos la unanimidad? No, no, pero... Son los mismos, no han habido uno. ¿Hay una indicación? Sí. ¿Ah? ¿Podemos? O sea, pueden hacerlo, pero tenemos que... No, 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 entonces, veamos primero, veamos primero a lo que venimos, ¿cierto? Continuar con la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje. Después de eso, no buscámonos. El mensaje de su excedente de la República, que regula el desarrollo de las plataformas de apuesta en línea. Para conocer la opinión sobre esta iniciativa, se encuentra invitado el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, señor Andrés Herrera. Señor Andrés, ahora sí lo molestamos por este boletín. Muchas gracias por la otra información. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, nosotros, como Servicio Nacional del Consumidor, por cierto, valoramos esta iniciativa de este proyecto que regula el desarrollo de las plataformas de apuesta en línea. Sabemos que el impacto del COVID supuso un aumento creciente en los servicios de comercio electrónico y particularmente en este mercado de los servicios de apuesta en línea. Muchas personas aumentaron su interés por participar y ahí hay un sinnúmero de riesgo a los que están expuestos los consumidores, sobre todo en materias tales como estafas y también la posibilidad de incumplimiento por parte del proveedor, del operador de las plataformas contratadas. Y por lo tanto ahí, dar cuenta como antecedentes meriamente de contexto, presidente, que estamos aquí en presencia de un mercado que de los casinos de juegos, de azar, que ha tenido un número en general bajo de reclamos. En este caso, estamos en presencia de los últimos cinco años de un total de 1.262 reclamos en la categoría que hemos definido como casino de juegos de hacer, que es el mercado del entretenimiento. A este efecto, presidente, hay que hacer presente que en este caso no están en este universo, no están considerados aquellos reclamos que tienen que ver con hotelería, por ejemplo, turismo o temas vinculados a seguridad en el consumo, que son aquellos reclamos que se puedan plantear con ocasión de la visita a establecimientos anexos a los casinos de juegos físicos. Y por tanto, corresponden tanto a reclamos en materia de casinos físicos en que concurren presencialmente los consumidores como online. Ahora, respecto de la desagregación de estos reclamos, uno puede apreciar que el número más importante de estos reclamos corresponde a las apuestas que realizan los consumidores en plataformas en línea. Y hay otras categorías que tienen que ver con compra o la contratación de juegos de azar en agencia directamente. Y otros productos, podríamos decir que están conectados de manera indirecta con la prestación de los servicios de juegos de azar, como hotelería, como estacionamiento, restaurantes, etcétera, que también son operados por las empresas o por las mismas empresas que operan los casinos en el juego o empresas relacionadas bajo el mismo holding. En síntesis, tenemos un 33,43% de los reclamos que corresponden a apuestas de plataformas en línea, siendo el segmento más importante. Ahora, en cuanto a la categorización de estos reclamos, es decir, cuáles son los motivos por los cuales los consumidores reclaman, la mayoría de estos aspectos tienen que ver con problemas de ejecución contractual. Tanto en casinos establecidos como servicios de apuestas en línea, fundamentalmente no abono de las ganancias obtenidas en el juego, por ejemplo, o cargos mayores a los autorizados en el medio de pago utilizado para la apuesta, o máquinas que se detienen, proveedores que no reconocen los pagos realizados, etcétera. Y ahí, evidentemente, tenemos una multiplicidad de situaciones, porque no solo estos reclamos se presentan respecto de los, como decía, de los casinos establecidos que tienen una licencia para operar, sino que en lugares donde existen máquinas de azar que pueden no tener autorizaciones ser ilegales, y lo mismo de las apuestas en línea. Y hay otras materias o motivos legales que invocan los consumidores que tienen que ver con aspectos conexos a la prestación del servicio de apuesta en línea o de apuesta de juegos de azar, que tienen que ver con información, publicidad, trato de personal y discriminación arbitraria, incumplimiento de promoción y oferta, seguridad en el consumo, etcétera. Dicho eso, presidente, la aproximación que ha tenido el CERNAC fundamentalmente ha sido con los casinos establecidos, y particularmente no en relación con el juego mismo, sino que más bien con medidas que han adoptado los casinos en relación con los consumidores, por ejemplo, como fue en este caso el año 2011, respecto de un caso, de un juicio colectivo que se inició por el incumplimiento de las condiciones de seguridad, de información y también de incumplimiento en relación con una promoción que realizó este casino. Sabemos que la competencia de la fiscalización en materia del juego mismo corresponde a la superintendencia de casino, por lo tanto, todos los aspectos relacionados con la prestación de otros servicios relacionados o que con ocasión del juego se hagan promociones u ofertas, se preste servicio de alojamiento o no se establezcan las medidas mínimas de seguridad, como ocurrió en este caso también, para efectos de la asistencia a estos eventos, también, por cierto, forma parte de la competencia del CERNAC y ahí obtuvimos una sentencia favorable por las infracciones que allí se indican en materia de información y en materia de incumplimiento de las condiciones contratadas. Y estas han sido también las acciones judiciales en materia de infraccionales, es decir, en materia de interés general de los consumidores, persiguiendo la aplicación de multas a distintos casinos, fundamentalmente por materias vinculadas a seguridad en el consumo y como ahí se da cuenta, vinculados con peleas, accidentes o robos ocurridos dentro del recinto del casino, algunos por discriminación arbitraria y otros por no haber obtenido, no haber otorgado el premio que correspondía. En este caso, como insisto, hemos tenido una intervención fundamentalmente respecto de los casinos establecidos. Dicho eso, presidente, decir, como lo reiteré al comienzo, que nosotros como Servicio Nacional del Consumidor valoramos este proyecto, particularmente en lo que tiene que ver con la promoción de prácticas de juego responsable por parte de los consumidores, que cuenten con toda la información necesaria y al mismo tiempo, por cierto, desincentivar y prevenir la realización o el desarrollo más bien de conductas adictivas, particularmente en los menores de edad. En ese contexto, presidente, nosotros habiendo analizado el proyecto, sin duda llegamos a la conclusión de que la relación entre estas plataformas de apuestas en línea y los consumidores, los usuarios, constituye una relación de consumo y en ese sentido es muy importante que pueda aquello ser destacado de manera mucho más fuerte en el texto del proyecto de ley en términos de que se haga aplicable o que se reconozca la condición de los operadores o las sociedades operadoras de plataformas de apuestas en línea como proveedores y a los usuarios en la lógica de lo que determina el artículo tercero de la ley como los usuarios que son los consumidores y eso tomando la definición que establece la propia ley del consumidor y también el reglamento de comercio electrónico que establece también otro tanto respecto de la definición de aquellos que operan plataformas de comercio electrónico y en este caso una plataforma de apuestas en línea. Esto significa, presidente, que también los operadores de plataformas de apuestas en línea tienen todas las obligaciones de los proveedores en la lógica de la ley 19.496 y los usuarios también los derechos y las obligaciones que establece el mismo cuerpo legal. Al respecto, sería bueno, presidente, a nuestro juicio, no solo que se incorporara en el artículo tercero del proyecto las definiciones tanto de las sociedades operadoras o operadoras de plataforma de línea como proveedores de acuerdo al artículo también primero, número 2 de la ley del consumidor sino que la definición de usuarios y la definición de servicios de apuestas en línea. Los servicios de apuestas en línea que no están definidos en el proyecto creemos que podría ser un avance en la lógica de que es el servicio que estos operadores prestan a los usuarios, es decir, ponen a disposición de los usuarios una plataforma, un sistema operativo mediante el cual los usuarios pueden realizar una apuesta pueden arriesgar una cantidad de dinero respecto de hechos cuyos resultados son futuros, inciertos o desconocidos. Por lo tanto, la definición del servicio nos podría ayudar a posteriormente a todo lo que tiene que ver con la posterior fiscalización de los términos y condiciones que el propio operador debiese poner a disposición de los consumidores para su consentimiento. En ese sentido, presidente, también a ser presente, dado que se trata de una relación de consumo que conforme a la ley del consumidor, que es plenamente aplicable acá, en primer lugar, la sola visita de estos usuarios a estas plataformas en línea y a cualquier sitio de internet, no puede imponer ninguna obligación a los consumidores. Y también, conforme lo establece el artículo 12A de la ley, mientras el consumidor no tenga un acceso claro, comprensible e inequívoco a las condiciones generales del mismo y que tenga la posibilidad de almacenarlos o de inscribirlos, no existe consentimiento. Es decir, presidente, en este caso nos parecería adecuado que se incorporara que para el acceso a estas plataformas de apuesta en línea no basta con que el consumidor simplemente visite estas plataformas y juegue, sino que además tenga la posibilidad de que, por una parte, las plataformas, los operadores de estas plataformas, indiquen cuáles son las condiciones generales de este contrato, que es un contrato de adhesión, es decir, señalen cómo opera esta plataforma de apuesta en línea y al mismo tiempo indique en qué circunstancias operan los premios, de una manera clara, comprensible y que los consumidores tengan la posibilidad de aceptarlos y, por lo tanto, el consentimiento no se entienda formado si es que no ha tenido acceso claro a estas condiciones. Eso no está señalado de esa manera en el proyecto, por lo tanto, creemos que es muy importante que se replique lo que dice el artículo 12a de la ley del consumidor o bien se haga una referencia general a la aplicación explícita de la ley del consumidor en esta materia respecto del consentimiento de los consumidores al momento de ingresar a estas plataformas en línea. Por otro lado, en lo que tiene que ver con también el ejercicio de las facultades que se otorgan a la superintendencia de casinos, creemos que es relevante la referencia que se hace en el inciso final del artículo 8º del proyecto en cuanto se indica que lo dispuesto de los incisos precedentes, esto es, respecto del funcionamiento de las plataformas de apuestas en línea, se entiende sin perjuicio de las facultades propias de otros organismos fiscalizadores. Ahí entendemos, presidente, que también se contempla el ejercicio de facultades como las propias que tienen, que dispone el CERNAC en la ley de protección al consumidor, haciendo presente, presidente, que también nosotros podríamos ejercer esas facultades, entre ellas la de fiscalización, por ejemplo, no solo porque la ley del consumidor establece que la fiscalización del CERNAC recae sobre cualquier normativa que diga relación con los derechos de los consumidores, que sería el caso, sino porque también las facultades de fiscalización de la superintendencia de casino están más bien limitadas a lo que tiene que ver con el juego mismo, pero no así, por ejemplo, respecto de la fiscalización en materia de información, en materia también de educación de juego responsable, que podría también tener un rol importante el CERNAC, lo mismo respecto de las condiciones contractuales o eventuales cláusulas abusivas y, en general, aquellas materias que no estén expresamente reguladas en esta ley. En esa línea, más allá de reconocer el avance que se establece, sería, insisto, muy positivo que se incorporara una referencia explícita a la aplicación de las normas de la ley de protección al consumidor en lo que resulte procedente. Ello, toda vez que, de acuerdo a la ley del consumidor, más allá de que ciertos servicios como estos estén regulados en leyes especiales, siempre va a regir la ley del consumidor en aquellos aspectos o en aquellas materias no reguladas en esta ley especial. Y, por lo tanto, en lo que no se diga, expresamente el CERNAC tendrá competencia respecto de esta materia. Es decir, tiene aplicación supletoria. Ahora bien, también es importante destacar lo que se establece en el artículo 21 del proyecto en términos de los derechos y obligaciones de los usuarios de las plataformas de puesta en línea. Y allí se hace referencia, en el numeral 4, a la posibilidad de reclamar por parte de los usuarios ante la superintendencia y ante la propia sociedad operadora, sin perjuicio de las acciones que puedan presentarse ante el Servicio Nacional del Consumidor. Y, por infracción a la norma de subcompetencia, que entendemos se refieren a las normas respecto de la ley del consumidor y toda otra normativa que diga relación con los consumidores conforme al mandato que tiene el CERNAC. Si bien es cierto que valoramos esta referencia, podría también sugerirse una reforma, un ajuste a ese articulado, y, por lo tanto, permitir no las acciones es que puedan presentarse ante el CERNAC, sino que más bien hablar de reclamos, o reclamos fundamentalmente, o antecedentes, para que posteriormente el CERNAC, conforme a sus atribuciones, pueda realizar las acciones que está mandatado conforme a la ley de protección al consumidor, haciendo referencia expresamente a la ley de 19.496. Lo que ya comentaba es la necesidad, conforme también a la aplicación del Reglamento de Comercio Electrónico, que fue dictado en septiembre, publicado en septiembre del año 2021, y que está rigiendo desde marzo del año 2022, que haya una definición que ajuste la nomenclatura de los operadores y sociedades operadoras de servicios de apuesta en línea, como de los usuarios, es decir, de los consumidores. De manera de unificar también la nomenclatura que el Reglamento de Comercio Electrónico ha señalado. Ahora, en el caso también del Reglamento de Comercio Electrónico, más allá de que esto ha sido abordado precisamente en una norma de rango reglamentario, hago presente que aquí, por parte de los operadores de plataformas de comercio electrónico que serían equivalentes a los operadores de estos servicios de apuesta en línea, hay un conjunto de exigencias en materia de información y en materia de transparencia del ejercicio de su actividad comercial, razón por la cual nuestra sugerencia sería hacer referencia no solo a la ley de protección al consumidor, sino que también a las obligaciones que asumen estos operadores de acuerdo al Reglamento de Comercio Electrónico en lo que corresponda, toda vez que, en este caso, se trataría de un servicio como el servicio de apuesta en línea que sería provisto por estos operadores a los consumidores y de esa manera tendrían obligaciones, por ejemplo, en materia de contratación, es decir, un conjunto de obligaciones que obligaría a referirse a términos y condiciones generales de contratación, medios de pago que están asociados, costo total de los servicios provistos, etcétera, es decir, aquellos que resulten aplicables a la naturaleza de estos servicios que también se extienda a los proveedores de apuesta en línea de acuerdo al Reglamento de Comercio Electrónico. Avanzando en la materia, presidente, decir que en el artículo 34 también del proyecto, particularmente la letra D del proyecto, se establece como infracción gravísima de las sociedades operadoras el hecho de que traspasen información de carácter personal o referida a apuestas realizadas a los usuarios y a otras personas naturales. Bueno, en este caso estamos en presencia de infracciones en materia del tratamiento y protección de datos personales y simplemente hacer presente allí que el CERNAC dispone, de acuerdo al artículo 15 bis de la ley, de facultades en materia de protección de datos personales en el marco de las relaciones de consumo. Y por tanto, mientras el estatuto de la nueva agencia de protección de datos personales y sus respectivas facultades no entre en régimen, bueno, mantenemos como CERNAC también hay facultades en la materia y aquí habiéndose formulado una especial infracción que puede eventualmente traer como consecuencia la revocación de esta licencia es simplemente tener en cuenta que el CERNAC también podría iniciar por ejemplo un juicio colectivo en contra de un operador de esta naturaleza imputándole específicamente ahí la infracción en materia de tratamiento de datos personales y también requerir las compensaciones e indemnizaciones y también eventualmente las multas que pudieran ser aplicables más allá de que en este caso también se configuraría una infracción gravísima en un estatuto especial. simplemente lo dejamos ahí presente haciendo también por cierto dejando en consideración que hasta ahora entonces la aplicación de las normas pertinentes serían las de la ley 19.628 en materia de protección de la vida privada. Bueno ahí está el presidente también lo referido a la aplicación de las de las normas en materia de información y transparencia y de derechos que contempla tanto la ley de protección al consumidor como del reglamento de comercio electrónico que nos parece muy importante tenerlo presente para lo cual insisto presidente es posible hacer una referencia genérica pero bien precisa en lo que tiene que ver con la aplicación de las normas de estos dos estatutos normativos en lo que resulte aplicable a la naturaleza de los servicios de aplicación en línea y simplemente para terminar presidente decir que también durante el año 2023 estamos evaluando como servicio nacional del consumidor más allá de que se trata en este momento de un servicio no regulado de un servicio que tiene la naturaleza de ilegal ver de qué manera nosotros exploramos acciones de fiscalización en distintos ámbitos respecto de estos proveedores que no tienen la condición formal de tales pero que están invitando a través de una importante publicidad a los consumidores a contratar en sus plataformas muchas gracias presidente muchas gracias tú nos puedes enviar Andrés por favor en la presentación para entregársela a todos los diputados sí presidente sin perjuicio de que después podemos hacerle llegar también una minuta con algunas otras cosas que señalé que no están expresamente señaladas ahí en la en la presentación muy bueno muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias alguna pregunta diputados muy claro muchas gracias bien entonces procedemos a votar en general este proyecto secretario y después de votar en general vamos a tener un plazo hasta el día doce de junio para lunes doce a mediodía para presentar las indicaciones y también quiero decirles que el gobierno con los asesores nuestros en una mesa de trabajo han consensuado indicaciones por lo tanto va a ser bastante expedito la tramitación después del día trece en adelante martes trece por si acaso vamos a empezar a votar nadie se asuste ya ya señor presidente en votación general el proyecto sobre la plataforma de apuestas en línea diputado Boris Barrera diputado Boris Barrera diputado Alejandro Bernales diputado Ana María Bravo en contra en contra diputado Miguel Ángel Calisto a favor diputado Sofía a favor diputado Gonzalo de la Carrera a favor diputado Joaquín Lavín a favor diputado Daniel Manuchari quiero argumentar brevemente mi voto voy a votar en contra de este proyecto fundamentalmente por dos motivos porque hasta el momento no ha habido cierta certeza de que la aprobación de un proyecto como este no va a perjudicar a las regiones y a las comunas que hoy día tienen acceso a importantes recursos por parte de las recaudaciones que se hacen con los casinos yo espero que indudablemente en el debate que se pueda generar en el futuro y las indicaciones vayan en la línea de poder resguardar los ingresos que van hacia las comunas y en segundo término porque creo que el juego online tampoco tiene la capacidad de poder asegurar el la suficiente transparencia y los derechos del consumidor que juega en esta plataforma así que mi voto es en contra en contra el diputado diputado mateson diputado mateson su voto por favor a favor está medio resfriado diputada morales su voto por favor gracias secretario voy a voy a justificar mi voto yo me voy a abstener para una para comunicarle al gobierno que está impulsando este proyecto que como parlamentaria tengo muchísimas dudas dado que lo que nos han presentado hasta el momento yo sé que se está trabajando con los asesores cuento que es un proyecto que va encaminado a una dirección correcta que es regular este tipo de de actividades pero que tiene demasiados vacíos hoy día no me queda claro el tema de la contribución a las regiones pero tampoco me queda claro si efectivamente con este proyecto se va a poder abordar esta situación de desregulación que existe hoy día no solo por un tema de recaudación fiscal por a través de tributos sino que me preocupa muchísimo el control sobre cuántas horas juegan las personas y también el acceso a estas apuestas por menores de edad todos esos temas han quedado de alguna manera abiertos entonces básicamente lo que hago a través de mi voto es hacer un llamado a atención al ejecutivo que ojalá cuando lleguen esas indicaciones se respondan esos cuestionamientos haya un proyecto fortalecido que nos permita a los diputados oficialistas y diputados oficialistas aprobar en particular gracias diputada Morales entonces se abstiene diputado señor Pino a favor señor secretario diputado Pino a favor diputado señora señora Baise en contra presidente me parece que así como está el proyecto lo menos a mí me genera dudas respecto a la fiscalización sobre todo lo que son los menores de edad creo que abrir la puerta a una situación que hoy día creo que no le hace bien a Chile más allá de los tributarios creo que es muy inferior a lo que genera en daño incluso daño yo lo veo así a la familia diputada Baise en contra el diputado aparte el presidente votacional diputado Bernales a ver a mí me parece que actualmente hay efectivamente por llamarlo así un descontrol respecto a a los juegos en línea ¿no? o sea aquí hemos visto distintas exposiciones tenemos más de 900 páginas o casas de apuestas que funcionan irregularmente tenemos una serie de problemáticas asociadas justamente a este juego que va a seguir existiendo o sea va a existir sí o sí nos gusta con ley o sin ley va a existir igual y por lo tanto yo creo que hay que sentarse justamente a mejorar el proyecto que se presentó hacer las indicaciones que aquí se han hecho a mí me gustaría también que podamos ver y tener ciertos compromisos también del ejecutivo como por ejemplo cómo fortalecer los otros juegos que están regulados por ley aquí cuando vino si no me equivoco Poya Lotería hicieron algunos alcances de algunas mejores que tendrían que tener por ejemplo para tener más competitividad con estas casas de apuestas en línea y yo creo que hay que abordar todos esas aristas en este proyecto por lo tanto yo voy a estar a favor de que discutamos justamente la regulación de las plataformas de apuestas en línea yo no sé también presidente ya he dicho mi voto qué va a ocurrir con el otro proyecto si se va a aparejar con esta moción con este mensaje o no respecto a la prohibición que tenía que ver con el deporte y de las apuestas del fútbol que estaba en sala que yo escuché que querían probablemente traerlo o refundirlo con este proyecto yo no sé si será así o no yo quería ok entonces a pesar de que yo mantengo mi postura y efectivamente voto a favor de esta de este proyecto entonces el diputado Bernal vota a favor diputado Barrera no está señor presidente su voto por favor a favor ocho a favor tres en contra y una abstención aprobada en general el proyecto en línea y las indicaciones hasta el día lunes doce a mediodía y y espero sí y espero que el ejecutivo nos lleguemos antes con para también socializarlo con los diputados antes del del martes entonces diputado Boris Barrera Boris en general sí a favor a favor entonces serían nueve votos de a a favor de por la inscripción del diputado perfecto entonces y que hasta el día lunes doce a mediodía las indicaciones el gobierno va a terminar con tranquilidad estas dos semanas las indicaciones en conjunto con los asesores para traerla consensuado acá esto es perfecto del comparado perfecto del comparado aprobado en general bien hay dos cosas al final una nosotros en julio del año pasado votamos en general el proyecto que prohíbe a las empresas concesionarias distribuidas de gas de red celebrar contratos de suministro con empresas personas o entidades relacionadas acuérdense con el tema que hubo de Agusa cierto con metro gas bien en ese momento después de tramitado y votado en general el gobierno nos pidió cierto que tuviéramos que retener un tiempo este proyecto porque ellos tenían en a través del senado iban a ingresar algo bueno hace un año no ha pasado nada entonces yo vamos a colocar el día cinco el plazo de indicaciones para comenzar a votarlo el día martes seis cierto este proyecto en particular así que hasta el día cinco las indicaciones a mediodía entonces se acuerda el plazo de indicaciones lunes cinco lunes cinco y puede mandar el comparado por favor de lo que va a todos los diputados el de acá sí ya y entonces cinco junio hasta las doce horas ya sí perfecto ya no tengo más listo no no pero no soy tan milenial yo soy algo tengo pero ya bien entonces continuamos entonces con el proyecto de ley iniciar la moción de la diputada Javiera Morales que nos dé que nos que nos vea como autora digamos que nos diga que nos prese sobre las plataformas de transferencia de pasaje y equipaje que establece el derecho de embarque prioritario por los motivos que indica nos puede explicar número 15679-03 gracias presidente sí efectivamente diversos diputados ahí los emocionantes hemos presentado este proyecto de ley por una realidad que yo creo que compartimos los distintos distritos sobre todo los y en las regiones más extremas esto se ha duplicado la región de Magallanes el año pasado ya que una de las líneas aéreas salió del estado ahora sí y ahora sí estoy con micro ya voy a partir de nuevo bueno estaba resumiendo cuál era qué nos había motivado a los diputados emocionantes de este proyecto de ley para presentar esta moción que lo que busca hacer frente a una realidad que sobre todo se vivió se ha vivido en los últimos años y que es el alza indiscriminada de los precios de los pasajes en las líneas aéreas sobre todo para las regiones extremas qué ha ocurrido por ejemplo en el caso de la región de Magallanes la que yo represento el año pasado debido a que uno de los actores del mercado se retiró los pasajes llegaron a 500.000 pesos y lo que es muy complejo es que en esas regiones no existe un sustituto no es como otras regiones del país en que si no encuentro un pasaje aéreo me puedo ir en otro medio de transporte allá eso no ocurre si quieres tomar un auto esto se demora tres días y tienes que pasar por Argentina un barco para que para que hablar lo que nos hizo nos motivó a buscar de qué manera uno podía impulsar una mejor competencia una mejor regulación en materia de pasajes aéreos y presentamos este proyecto de ley que tiene tres objetivos que son bastante transversales hay uno que está sobre todo más asociado a la zona extrema pero los otros dos la verdad es que la idea es que rija para todo Chile lo primero es algo que probablemente nos ocurrió mucho de los que estamos acá hoy uno generalmente dado los precios de los pasajes los compra con anticipación dos meses tres meses incluso más las familias se preparan se organizan para no tener que pagar precios muy elevados los días antes pero uno escoge la tarifa más básica que generalmente no permite cambios no permite devolución no permite nada y qué es lo que ocurre a veces dos tres días antes de viajar te encuentras con la imposibilidad de viajar por razones médicas porque te cambiaron la hora médica que tenías porque bueno diversas razones por complejidades porque se te enfermó un hijo una hija etcétera y hoy día lo que te permite la regulación es poder transferir ese pasaje o sea uno podría pasarle ese pasaje a otra persona obviamente sin lucrar o sea uno se lo puede pasar pero esa persona no puede pagarte un sobreprecio uno lo puede vender digamos siempre que se cumpla con el requisito de que el precio de venta sea el mismo por el que tú lo compraste de manera tal de que no se produzca un mercado negro digamos como de aumento o de pasajes comprados con anterioridad ¿qué es lo que ocurre en la realidad? este derecho hoy día es muy difícil de ejercer o sea en algunas líneas aéreas nos han contado gente de Magallanes que te piden ir a la notaría a acreditar que no estás cobrando un sobreprecio entonces finalmente cuando te ponen esas imposibilidades o esos requisitos tan altos la letra chica que como la conocemos coloquialmente ese derecho no existe y básicamente hoy día la gente no puede traspasar ese y que es lo que nos imaginamos muchas veces que al mismo tiempo que hay una persona quizás que sabe que dos o tres días antes no va a poder usar ese pasaje que es incambiable y no se puede reembolsar no se puede devolver no se puede hacer nada hay otra persona en una situación de urgencia que está dos o tres días antes tratando de comprar un pasaje cuyo costo es elevadísimo entonces tenemos una persona que no va a usar un asiento que quizás pagó 50, 60, 70 mil pesos que generalmente en buenos momentos ese es el precio de un tramo de Magallanes a Santiago y que no puede hacer nada con ese pasaje y lo pierde y al mismo tiempo otra persona que necesita viajar por razones médicas por la funeral por alguna razón así urgente y que tres días antes de ese mismo pasaje le sale 300, 400 mil pesos que es lo que busca nuestro proyecto de ley en primer lugar es generar un mecanismo fácil a través de las páginas web de las líneas aéreas en que esa persona que no va a usar ese pasaje y esa persona que está buscando un pasaje dos, tres días antes se puedan encontrar se puedan encontrar y a través de la página web de la misma línea aérea pueda transferir ese pasaje pagando el precio por el que lo compró y en eso la línea aérea puede jugar un rol del ministro de fe digamos de que efectivamente el traspaso de la plata es el mismo y no se está lucrando con este traspaso eso es lo primero generar un mecanismo para que esas personas puedan traspasar su pasaje de manera fácil desde su propia casa a través de la página web y quizás a un familiar o a alguien que lo necesite o a un desconocido que en ese mismo minuto está buscando un pasaje de alguna manera si no lo que se produce es que a través de la línea aérea lucra o logra vender un pasaje muy caro dos, tres días antes por la imposibilidad de un pasajero que lo compró un tiempo atrás de no poder viajar y creemos que ahí se produce una injusticia en la que podemos avanzar en segundo lugar hoy día hay regulación bastante clara cuando los vuelos están sobrevendidos cuando los vuelos están sobrevendidos sabemos que muchas veces le piden a las personas que se bajen de los vuelos y los compensan o los hacen voluntariamente pero lo que ocurre es que hay personas a veces que necesitan viajar por razones de urgencia médica y si no hay pasaje no pueden viajar y hace un tiempo atrás ocurrió en Magallanes una persona que estaba esperando un trasplante y la llaman un día desde salud para decirle que después de años de espera podía viajar a Santiago a hacerse el trasplante que requería por motivos de salud y esa persona tuvo que peregrinar un día entero en las líneas aéreas para que lo subiera entonces la segunda propuesta de este proyecto de ley es que ante casos excepcionales como esos se aplique el mismo mecanismo que existe para los sobrevuelos y esa persona acceda a un cupo en el vuelo y se aplique el procedimiento para generar ese cupo que hoy día se aplique para los sobrevuelos o sea creo que estamos todos de acuerdo que ante un caso así sobre todo en regiones extremas donde no hay otra posibilidad de viajar esa persona debiese tener la urgencia y el derecho de poder subirse al vuelo que venga ante una urgencia médica obviamente todo esto debidamente acreditado y finalmente esta alza de pasajes ha tenido muchos efectos secundarios en Magallanes por ejemplo para los equipos deportivos de jóvenes que necesitan viajar el presupuesto en deporte destinado a comprar pasajes aéreos para que los estudiantes y la juventud deportista de nuestra región pueda viajar tuvo que aumentar en tres veces el año pasado por esto y eso hace que se gaste el presupuesto y que finalmente esos chicos y chivas no puedan viajar a las competencias y no puedan viajar a los ensayos o a las competencias para otras competencias entonces ocurre en materia educacional ocurre en materia deportiva y por eso creemos que sería importante conversar si es posible en zonas extremas que tengamos un rol distinto y que quizás puedan asumir los gobernadores y las gobernadoras regionales en contar con pasajes a precios preferentes como ya ocurre en el caso de Rapanui el caso Rapanui tiene un convenio entre Lanchile y el municipio donde se disponen ciertos pasajes para los habitantes de la isla y ahí el municipio juega un rol de efectivamente adjudicar esos pasajes a ese precio más bien más razonable al que puedan acceder por razones de deporte por razones de urgencias médicas como hoy día ocurre por ejemplo en el caso de las barcazas con los subsidios que las delegaciones presidenciales provinciales ahí juegan un rol muy importante a veces de entregar estos pasajes subsidiados a adultos mayores que requieran viajar por razones de salud a grupos de jóvenes que lo requieran por razones deportivas u otras así que ese es el objetivo el proyecto es bastante transversal salvo este caso de los convenios que los gobernadores y gobernadoras muchos de ellos se han mostrado ya muy de acuerdo con avanzar en quizá establecer un sistema de licitaciones públicas donde los gobiernos regionales puedan acceder a un paquete de pasajes que después puedan adjudicar o servir de intermediario para estos grupos de personas que necesitan viajar y que no pueden pagar las tarifas a las que llegamos el año pasado así que ese es el objetivo del proyecto yo espero contar con el apoyo de esta comisión para que lo podamos tramitar como invitados sugiero a la secretaría de la comisión después se lo envía a la secretaría de la comisión los invitados para empezar a tramitar ya presidente lo que sugeriría es que entiendo que hay otras iniciativas acá que podemos incluirlas como indicaciones a este proyecto bueno muchas gracias gracias diputada para dejar claro y avanzar entonces resumiendo para el día 12 están las indicaciones cierto del proyecto de de plataforma de la plataforma de la plataforma de la plataforma de la plataforma online para el 5 está el proyecto del gas y para el 12 el diputado Matison dado que me pidió usted que podíamos sobre el tema de la sesión de factura para el día 12 ampliar ampliar el plazo para indicaciones ¿está bien el día 12 Cristian? de toda la persona él lo pidió así que está bien perdón ¿está bien? sí está bien ya coloque el dedito arriba ya gracias Cristian a las 12 horas presidente a las 12 horas acordado sí toque la campanita diputada ya ok quiero felicitar la iniciativa de Javiera que habla de zona extrema pero el tema no solo en zona extrema porque en caso mío en mi región la verdad que hay un tema que ahí bueno ahí lo veremos con la indicación y todo porque aquí Javiera habla de cuando no se pudo viajar a tiempo que uno puede hacer el cambio pero ocurre que hay tarifas diferenciadas en las líneas ¿cierto? y las tarifas al menos en una línea bueno no es la que usamos frecuentemente otra pero tienen unas tarifas la light la otra y la otra y de la light a la otra te aumenta 5, 6, 7 veces increíble bueno pero resulta que el beneficio de tener esa tarifa cuando no viajaste resulta que no te devuelven nada solo la desembarque o sea después lo vamos a ver pero cuál es la idea entonces compro mejor el bajo o sea se engaña la gente en el fondo porque tú crees que tiene más beneficio ahora hay que leer bien y todo entendemos pero uno que está aquí a través de convenios y eso no ocurre imagínate las personas que estamos hablando de 250 mil pesos un pasaje de Concepción Santiago solo ida entonces cuando tú dices tiene que comprar el full full resulta que te devuelven solo antes se embarra y no sé 3 mil pesos por ejemplo entonces si no compro el bajo que vale 50 y tengo que pagar una sobre un 20 mil pesos y puedo usarlo o sea me sale mucho más a cuenta eso por ejemplo pero no este otro costo que uno hace pensando que tiene un beneficio mucho mayor pero eso digo no es el punto que es antes esto puede ser que después que uno no pudo porque aquí estamos en la sesión y al momento a veces no alcanzamos bueno pero quiero decir que es un tema muy importante porque son montos importantes para cualquiera persona y por lo tanto eso sí yo creo que tiene que regularse y corregirse de alguna manera gracias vamos a darle gracias diputado bien entonces ahora a solicitud de diputado Manu Chene vamos a votar las indicaciones del proyecto de olvido financiero presidente explico el procedimiento bueno tiene que haber unanimidad para ponerlo sobre tabla hay unanimidad para colocarlo sobre tabla para votarlo en particular y despacharlo el proyecto del no 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 pero la reciprocidad volvió de la sala para para un par de indicaciones colocaron en la sala entonces para para hacer es en la próxima semana sí no sé por eso te da lo ponemos en tabla lo ponemos en el carro y nos manda el invitado por favor diputada sí el proyecto que volvió del diputado Manu Cheney que tiene indicaciones está el ejecutivo para pronunciarse respecto a esas indicaciones pero vienen de la pero vienen de indicaciones de la cámara de la sala la diputada la puedo explicar la misma la misma ah ya perfecto puedo explicar este proyecto vuelve en segundo trámite parlamentario porque en la sala el diputado Juan Fensalía presentó cinco indicaciones yo sugiero darle lectura a las indicaciones y ustedes las votan no, no, no lo mismo acá no, nunca no lo hemos visto no, no no vamos se conversaron se esperó también se esperó también al ejecutivo que pudiera traer algunas indicaciones no pasó absolutamente nada entonces vamos a votar ahora esas indicaciones para volver la sala eso es ya bien lea Carito Carito Carolina le puede dar lectura por favor vamos a lectura a todas las indicaciones a todas las indicaciones votamos de una sola en un bloque por favor por economía por eso todas del diputado Juan fue en salida uno para reemplazar el artículo uno por el siguiente artículo uno derecho al olvido en materia financiera el derecho al olvido consagrado en esta ley consiste en un conjunto de garantías que obliga a los responsables de datos suprimir los datos personales relativa a información financiera obligaciones prescritas y que hayan sido recolectadas y comunicadas o cedidas por otro responsable dos para reemplazar el artículo dos por el siguiente artículo dos de los deberes y facultades de los responsables de datos respecto a información financiera de deudas impagas todo responsable de datos deberá suprimir los datos personales relativo a información financiera obligaciones prescritas y que hayan sido recolectadas y comunicadas o cedidas por otro responsable prohibiéndose además su comunicación y o sesión a cualquier título si la referida obligación fuera pagadera en cuotas el plazo de prescripción se considerará respecto de la fecha en que se haya hecho exigible o extinguida la obligación de pago de cada cuota sin perjuicio lo dispuesto en el inciso anterior el responsable podrá seguir tratando hasta por cinco años más contados desde la fecha en que fuera declarada la prescripción los datos personales relativo a la información financiera cuando el monto de la obligación prescrita exceda de las 40 unidades tributarias mensuales los responsables de datos podrán seguir tratando la información financiera de obligaciones prescritas en la medida que se haga en forma anonimizada se entenderá por información anonimizada aquella que es el resultado de un procedimiento irreversible en virtud del cual la información financiera de obligaciones prescritas no puede vincularse o asociarse a una persona determinada o determinable 3 para reemplazar el artículo 3 por el siguiente artículo 3 de la excepción del estado al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el derecho al olvido financiero se exceptúan del cumplimiento de esta ley los órganos del estado que en virtud de una ley se encuentren obligados a mantener información permanente y refundida sobre deudores el respectivo órgano del estado no podrá revelar su contenido a terceros y si así lo hiciere el jefe de servicio incurrirá en la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio 4 a para reemplazar en el inciso primero del artículo 4 la expresión la existencia de obligaciones que por del tratamiento efectuado de información financiera de obligaciones que b para reemplazar en el inciso segundo del artículo 4 la expresión deudas por obligaciones 5 reemplácese la palabra eliminar por suprimir b elimínase la frase de acuerdo con lo requerido por el titular o en su caso lo ordenado por el tribunal o por la autoridad de protección de datos c agrégase a continuación de la expresión autoridad de protección de datos la frase personales relativa a información financiera que corresponda y d agrégase a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido la siguiente oración la acción indemnizatoria deberá interponerse ante el tribunal civil competente de conformidad a las normas generales y el proceso se tramitará de acuerdo al procedimiento sumario establecido en el título 11 del código de procedimiento civil el tribunal civil competente al resolver la indemnización de perjuicios fundará su fallo en las conductas hechos y calificaciones jurídicas de los mismos establecidos en la resolución sancionatoria dictada con motivo de la aplicación de esta ley eso sería presidente las cinco indicaciones en contra diputado alabín su voto por favor nuevamente de nuevo diputado diputado barrera diputado bernales diputado votó a favor diputado bravo también diputado calip en contra diputado de la carrera diputado la carrera diputado labín en contra diputado manuchari en contra diputado mattherson en contra dijo que dijo que su micrófono con el con el deo para arriba para arriba abajo se abtiene se abtiene se abtiene se abtiene diputado morales diputado morales perdón en contra diputado pino en contra diputado vice diputado vice soy la disidente a favor voy a apoyar a mi diputado mediado rechazadas las indicaciones ahora los artículos del proyecto la comisión igual se debe pronunciar sobre los artículos del proyecto o sea está está aprobado en general por la cámara pero vino a la comisión porque se le presentaron indicaciones a los artículos pero si los pero si ya los artículos estaban estaban y están al rechazarse las indicaciones los artículos se entienden aprobados porque ya se habían aprobado antes señor bueno usted quiere que usted quiere bueno podemos poner bueno déjenme rechazar la indicación de rechazar la indicación ahora quiere probar los artículos podemos poner todos los artículos en votación que le queda tiempo al secretario entonces quiere no es que es interpretable porque por algo volvieron a la comisión y podrían presentar más indicaciones acá diputado Barrera el artículo de todos los artículos del proyecto en bloque diputado Bernales diputado a favor diputado Bravo a favor diputado Calixto diputado SID diputado de la Carrera diputado Lavín diputado Manuchari diputado Lavín su voto a favor diputado Mateson en contra en contra en contra diputada Morales a favor diputado Pino a favor diputada de País a favor señor presidente han votado todas y todos los señores diputados nueve a favor uno en contra cero abstenciones aprobado despachar proyecto diputado informante diputado Manuchari perfecto con corbata y todo sí perfecto bien habiéndose cumplido el objeto de la sesión esta se levanta y no Gracias por ver el video.